¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Pues bueno, hoy en este videito les traigo un diseño que me pasaron por Instagram me lo compartió una de mis seguidoras por aquella red social y me dijo que si se lo podía recrear y pues yo con mucho gusto lo estoy recreando aquí estas uñas se va a tratar de unas uñas transparentes totalmente las 5 uñas, en esta ocasión sí les mostré el dedo pulgar en la imagen que mi amiga me pasó a mostrar o me compartió eran unas uñas en punta cofin o cuadraditas, creo que eran punta cofin pero yo en este caso las quise hacer en estileto recuerden que yo como digo Neos siempre le cambio algo al diseño a lo mejor no es tan tanto el cambio, solamente es el estilo de punta pero recuerden que pues yo siempre le quiero poner mi toque personal pero lo traté de hacer de la misma manera en que estaba decorado lo que es el diseño y el mismo efecto que ella me dijo que tenía y bueno como pueden ver pues apliqué las perlas aquí en la uña del dedo meñique las estuvimos aplicando primero en área de peralte otra en área un poquito más arriba casi en área de cutícula y la última en área de cutícula después aquí pasamos al dedo anular en el dedo donde va el dedo del anillo más bien y vamos a poner una perla en el área de cutícula en esta ocasión quise empezar de esta manera para que ustedes tengan opciones de cómo formar su propia técnica ya sea que cuando quieran empezar del área de cutícula hacia punta o empezar como regularmente lo hago yo de área de peralte a punta y después de cutícula hacia área de punta aquí lo que estamos haciendo es difuminar muy bien el acrílico vean como es que quedó ahí como un poquito un bache o un hoyito pero ahorita lo vamos a arreglar con esta misma perla que estamos difuminando hacia área de cutícula la vamos a difuminar hacia ambas partes para dejar uniforme lo que es el acrílico después vamos a agregar otra perlita más aquí en área de punta para darle el grosor recuerden que cuando son uñas acrílicas pues que las estamos haciendo con transparencia hay que darle el grosor desde un principio para evitar lo que son las quebradas del área de punta y recuerden que la punta estileto en el área de... pues sí, su punta debe ser muy bien reforzada al igual que el área de peralte para que tenga más fuerza y no se les vayan a quebrar chicas aquí en el dedo medio vamos a hacer la misma técnica como les dije en todo lo que es las 5 uñas las vamos a estar haciendo con acrílico cristalino las vamos a estar realizando de esta manera porque así estaba el diseño chicas a mí la verdad el diseño me gustó mucho el diseño está como para esas temporadas a mí me gustó bastante ya que estas uñas con tipo de transparencia y algunos trazos en mano alzada ya sea con gel o con pintura acrílica pues son los que se andan usando hoy en día y pues bueno chicas yo mientras ustedes pues pueden observar lo que es la aplicación del acrílico que no es nada del otro mundo son las mismas aplicaciones que les muestro casi en todos mis videos pues mientras ustedes van viendo aquí yo les quiero dar muchas gracias por todas las personas que me acompañaron el día de ayer en el en vivo el video en directo que les estuve que estuve subiendo que estuve platicando con muchas de ustedes muchas gracias chicas por todo el cariño y las buenas palabras las buenas vibras que cada una de ustedes me dice en cada en vivo que les hago recuerden que vamos a estar transmitiendo día lunes y día viernes a las 8 de la noche hora de México o hora del estado de Chihuahua pues así va a ser a las 8 de la noche de igual manera si no lo quieres saber pues lo voy a dejar aquí en el canal para que después lo puedas ver vamos a tratar de durar solamente una hora en el en vivo ya que el primer en vivo que hice lo hice de dos horas buena charla que nos aventamos en ese en vivo pero pues quiero hacerlo de una hora para no tenerlas tanto tiempo y hacerlas perder mucho tiempo pues o retirarlas de sus obligaciones más bien y bueno aquí ya es el dedo anular el dedo pulgar perdón el que estamos realizando aquí es el último lo estamos aplicando una perla en el área de cutícula vean como es que yo presiono la perla del área de cutícula con el pincel con la pura punta del pincel después la voy jalando hacia el área de peralte después de eso vamos a poner una perla en el área de punta aquí vean como es que la coloco y vamos a difuminarlo hacia área de peralte para que se vaya pues quedando uniforme lo que es la aplicación del acrílico y al momento de estar limando pues tardar lo menos posible ya una vez de haber terminado lo que es la aplicación después vamos a pasar a mostrarles el pincel coliski de frida acá lo que les estuve mostrando en el en vivo también este pincel es mi preferido chicas si ustedes tienen la manera o la forma de poderlo adquirir adquieranlo no se van a arrepentir se trabaja muy a gusto con él no se maltratan a cerdas no son quebradizas están fuertes y pues bueno aquí ya vamos a empezar a limar vamos a limar faldones vamos a limar laterales y le vamos a dar estructura a lo que es esta uña a toda la base recuerden que en el área de cutícula solamente hay que limar hacia un lado y también es muy importante que ustedes al momento de haber aplicado lo que es el acrílico en zona de cutícula lo tienen que dejar un poquito grueso no tan grueso pero si un poquito grueso para el momento de estar limando no llevarse el acrílico y se forme lo que es esa burbuja de aire que pues es levantamiento chicas entonces pues si les pasa eso van a tener que volver a quitar con el drill o ya sea con lima y volver a aplicar acrílico para evitar eso ya una vez de haber pulido este limado perdón vamos a empezar a pulir lo que es la uña con este buffer que les mostré también en el otro en el otro video en directo y vamos a estar limando desde doble paso como el de fantasy neos cuando uno quita rayaduras y con el otro pulimos ya para dejar la uña lo más lisito posible y después de esto les voy a pasar a mostrar el gel con el que vamos a estar utilizando para hacer lo que son las estrellitas y el liner el pincel liner que vamos a estar utilizando también ya una vez de eso solamente retiré el residuo de polvo muy bien fui a laver las manos y este es el gel blanco 01 DGC con el que vamos a estar realizando los trazos recuerden que yo siempre les recomiendo estos geles porque son económicos y son muy buenos tienen muy buena pigmentación chicas ahí les mostré lo que es el pincelito que vamos a estar utilizando se ve un poco delgado puesto que yo le corté algunos puede ser algunas cerdas para que quedara un poquito más delgado y aquí vamos a estar realizando lo que son las estrellitas aquí recuerden que yo siempre les digo que no soy muy bueno para la mano alzada pero pues ahí le hago el intento trato de hacer la figurita y que se la entienda esta estrellita la verdad si me quedó media rarita pero pues en fin chicas es lo que hay es como lo pude hacer la verdad después fuera de cámara lo como se hace la perfeccioné un poquito más para que se la entendiera un poquito más y ya después estuve haciendo las estrellas conforme fue pasando el diseño lo estuve haciendo de una manera diferente aquí solamente hicimos una media estrella y aquí vamos a estar formando pues varias chicas y como les decía este espero hoy ya para hoy ya esté la página de facebook que les había que les había pues comentado que iba que iba a estar haciendo o que iba a estar poniendo activa para que todas las que quieran seguirme por de qué lado también me sigan por allá también vamos a estar haciendo pues unos live ahí en esta paginilla para interactuar uno o sea para interactuar yo con ustedes y recuerden que también vamos a estar haciendo a lo mejor lo que es lo que voy a estar haciendo es activar la opción que me está dando youtube para tener más interacción con ustedes pero recuerden que eso es como una tipo membresía ustedes más adelante lo van a estar viendo no sé si lo activen ya en este video o en otro o en otro director les esté anunciando cuándo es que lo voy a activar y ustedes se van a dar cuenta porque en mi canal va a aparecer otro simbolito a un lado donde dice suscribirse va a aparecer la palabra unirse entonces pues ya cada quien ustedes van a saber si se unen o no se unen van a tener sus beneficios cada una cada persona que se una este van a tener como como les puedo decir son beneficios a la vez son como como les puedo decir mis chicas pues si son como beneficios que van a tener solamente las personas que se suscriban ahí ahí en ese botoncito y pues bueno aquí ya seguimos tratando de terminar estos trazos chicas solamente voy a estarles mostrando creo que hasta el dedo índice les mostré y al dedo pulgar creo que ya no se los mostré o el dedo índice ya no se los mostré chicas porque se me está haciendo el video super largo si gracias a Dios que esta aplicación tiene para adelantar pero pues bueno y bueno pues también les quiero decir que si no están suscritos mis chicas y mis chicos si no están suscritos pues yo los invito a que se suscriban a este canal que le den un clip a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subo un video o que yo esté transmitiendo en vivo aquí en mi canal y pues ustedes me puedan llegar a acompañar y preguntarme sus dudas y yo con gusto estarles pues dependiendo de mi experiencia contestándoles lo poco que yo sé y bueno aquí ya solamente estamos terminando el dedo pulgar como les dije y ya el dedo índice no se los mostré creo ya solamente les mostré el dedo pulgar ya después de esto ahorita van a ver ustedes el procedimiento que sigue a continuación ya me lo vamos a terminar de acomodar lo que son esas estrellitas la verdad pues así estaba el diseño espero amiguita que si ves este video yo sé que si lo vas a ver pues te guste aunque yo le he cambiado el estilo de punta que en esta ocasión pose estileto a mi la verdad me gusta mucho la punta estileto está muy padre se ve muy definido alarga más los dedos chicas eso hay que tener muy en cuenta si tú eres una persona que tienes tus dedos muy gorditos o muy chatitos te conviene mejor una punta estileto o una punta almendra para darle más o sea no modificar sino darle una estructura mejor a tus dedos este es el gel con el que vamos a estar aplicando el efecto como les había dicho también y este es el efecto ADA que vamos a estar pues aplicando en lo que son las uñas como pueden ver ahí en el dedo meñique ya está aplicado se ve como así entre torno a lo soleado dan diferentes tonos aquí le acerqué a la toma para que ustedes puedan ver mejorcito y aquí vamos a estar haciendo la aplicación del gel recuerden que para hacer la aplicación del gel hay que hacerla muy bien desde área de cutícula hacia área de punta en esta ocasión pues hay que llevarlo hasta la punta sellar muy bien los laterales punta aquí en esta ocasión no porque pues es picuda pero en punta cuadrada y punta coffin es muy importante que ustedes sellen sus laterales súper bien y sus faldones porque si no me estuvieron haciendo preguntas en el en vivo que porque se les craquelaba o se les levantaba el gel es por eso porque no estamos sellando muy bien lo que son las puntas y los faldones ese es un tip que les paso a dar aquí a mencionar y espero que lo sigan chicas y así les va a dar un mejor resultado ya después con este palillo con lo que ustedes se maquillan las mujeres pues vamos a empezar a frotar lo que es el efecto hada a mi la verdad me gustó bastante este efecto da como un tono amarillento moradito y así en diferentes tonos este en el así lo mueves y da muy muy este bonito lo que es el efecto ustedes lo van a ir viendo poco a poco y después de esto recuerden este no aplicar el gel tener un gel adicional para cubrir lo que es el efecto chicas porque si ustedes cubren el efecto con su mismo gel que ustedes usan para la aplicación se les va a llenar de brillitos y el momento de estar aplicando o sellando otro set que no tenga efecto les van a dejar brillitos aquí ya solamente estamos acudiendo vean como queda hermoso lo que es este efecto no le puse cristales porque el diseño original no traía cristales ahí si no le quise como que alterar esta parte pero ya solamente vamos a sellar con el gel de GC este gel de GC lo tengo yo exclusivamente para los efectos y pues bueno vamos a sellarlo muy bien desde área cutícula de igual manera sellando faldones y ya les voy a enseñar el resultado me eché aceite de cutícula y les voy a mostrar el resultado final esperando que les haya gustado especialmente a ti amiguita que me lo pediste y pues te invito a que le des un super like a este video si te gustó el diseño o si no un dislike si no te gustó de todos modos pues este me ayudas mucho con eso también compártelo y sígueme por instagram suscríbete al canal también y pues este es el resultado final chicas a mi la verdad me gustó bastante me eché aceitito de cutícula y este es el resultado final miren que bonito se ven las estrellitas así bueno las disques estrellitas bueno a mi me gustaron chicas la verdad se ven así como amarillitas como que miren ahí muevo los dedos y este y vean los tonos que da como que el resplandor de la luz y todo eso yo creo que en el sol se ha de ver mucho mejor chicas la verdad que sí pero pues bueno en fin chicas esto es lo que hay ese es el diseño y el video de hoy recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez